Yo había trabajado con Andy en Satanás y desde ahí ya nos queríamos volver a trabajar juntos y él tenía este proyecto y a mí me encantó, me fascinó el personaje, me fascinó toda la historia. Muy rápidamente me di cuenta desde el guión que Fabiana pedía a gritos un lado masculino muy intenso que se tenía que reflejar incluso en su manera de vestirse, en su manera de hablar, en su manera de enfrentar la relación con Adrián. No es realmente una mujer que necesite un hombre al lado siempre, sino es alguien como con temperamento, con carácter. Yo creo que yo tengo mucho de Fabiana y Fabiana tiene mucho de mí porque obviamente yo la hice y le metí cosas que a lo mejor fui o sentí en algún momento de mi vida. De verdad es de esos rodajes que cada quien está haciendo muy bien su trabajo, cada quien está conectado con la historia. Eso también, eso fue muy importante porque no solamente es bonito cuando estás en una peli en que la gente trabaja bien, sino que muchas veces aunque se trabaje bien hay un pues como muy buen rollo entre todo el mundo. Y Andy también es un director que contagia muchísimo de energía. Con Clara por ejemplo, aunque no coincide mucho, siempre Kim y yo estuvimos con ella, siempre en los planos que ella los hacía sola, pues para que no fuera todo un proceso imaginario. ¿Me pueden ver? Se creó algo muy especial entre los tres, que hizo que la historia fluyera de una manera muy bonita. Y Kim me parece un actor muy entregado, muy trabajador, muy buen compañero y creativo, como que siempre está buscando. Esto es muy bonito porque cuando tú ves con tu coprotagonista como que hay un campo todavía de energía creativa para todavía encontrar cosas diferentes, proponer, buscar a la escena. Las maneras de trabajar, aunque eran distintas, se integraban muy bien y creo que los tres logramos algo de verdad, hubo algo muy especial. Gracias por ver el video.